Saludos verdolagas y bienvenidos a un nuevo video. Mucha atención verdolagas, se vienen noticias cruciales sobre el futuro de nuestro equipo y nuestro cuerpo técnico. Prepárense para enterarse de todo lo que está pasando en la casa verdolaga. Recordemos que hace una semana la llegada de Frank Juárez a la Dirección Técnica de Atlético Nacional fue recibida con gran incertidumbre pero asimismo con mucha expectativa. El entrenador mexicano asumió el mando tras la para mucho sorpresiva salida de Pablo Repeto, quien dejó el club al parecer por diferencias con la directiva. Desde su llegada, Juárez ha contado con el respaldo total de la directiva del club, que ven en él una pieza clave para el futuro del equipo. Sin embargo, la directiva no ha dejado nada al azar. Aunque la llegada de Juárez fue una decisión estratégica, el futuro del entrenador está condicionado a cumplir un objetivo muy especial para el 2025. ¿Quieres saber cuál es? Sigue con nosotros. Pues bien, verdolagas, se ha confirmado que la continuidad de Frank Juárez en 2025 está estrechamente ligada a un objetivo de alta importancia para el club, clasificar a la Copa Libertadores de 2025. Objetivo que no solo es crucial para el prestigio del club, sino también para su estabilidad financiera. Así es, verdolagas, la realidad es que el club necesita asegurar los ingresos que trae la participación en el torneo continental. La clasificación a la Copa Libertadores garantizará un flujo de dinero vital para el sostenimiento de la nómina y otras operaciones del club. Estamos hablando de una suma cercana a los 5 millones de dólares, una cantidad que es fundamental para mantener la estructura financiera del equipo. Los invito, verdolagas, a formar parte como nosotros de Bedwiner. En esta casa de apuestas tienes acceso a una asombrosa cantidad de eventos y múltiples opciones en cada uno de ellos, desde deportes tradicionales hasta una amplia gama de deportes electrónicos y virtuales. En Bedwiner encontrarás todo lo que buscas. Accede mediante el enlace que encontrarás en la descripción de este video o en la caja de comentarios. Regístrate, solo 2 minutos utilizando el código promocional PREGONVERDO. Y con tu primer depósito tendrás un increíble bono de bienvenida de 100% hasta 520 mil pesos. Únete a Bedwiner y vive con nosotros la emoción de apostar como nunca antes. Eso sí, recuerda apostar siempre con moderación. Es importante destacar que la situación actual en la Liga Betplay ha complicado las cosas para el equipo. Con los cupos de reclasificación muy distantes, la única manera viable de asegurar un puesto en la Copa Libertadores del próximo año es precisamente ganando la presente Liga Betplay. Así que cada partido cuenta, cada victoria será crucial y tu apoyo sin duda será fundamental para cumplir con este objetivo. Con la presión de clasificar a la Libertadores y la responsabilidad de dirigir al equipo más grande del país, Efraín Juárez tiene una tarea desafiante por delante. Pero con el apoyo de la Inchal y el esfuerzo de todos los jugadores, estamos seguros de que el equipo puede lograrlo. Así que vamos verdolagas todos juntos a apoyar a nuestro rey de copas. Como siempre verdolagas queremos saber qué opinas, cómo ves el futuro de Efraín Juárez en Atlético Nacional y qué espera del partido contra Alianza Fútbol Club. Déjanos tus comentarios aquí abajo y comparte tu opinión con esta gran comunidad verdolaga. Y hasta aquí llegamos verdolagas. Si te gustan nuestros videos no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana de las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de Atlético Nacional. Nos vemos en un próximo video.